que toda la ciudadanía espera de él. Buenas tardes, acaba de iniciar entonces el tratamiento del tercer punto del orden del día en la Cámara de Senadores. Es una propuesta que envió el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández, para aumentar el presupuesto para lo que resta del año y poder pagar algunos alquileres, garantizar la provisión de combustible, entre otras cuestiones. Hablamos de 69 mil millones de guaraníes que estarían destinados para el funcionamiento regular del Ministerio Público y habló también el presidente de la Comisión de Hacienda, Berlis Maidana, de que hay unos 15 mil millones de guaraníes para cargos nuevos, que explicó en su momento Emiliano Rolón Fernández que necesita para mejorar la operativa del Ministerio Público. En mayoría, las comisiones de Hacienda y Cuentas y Control aprueban este pedido que hizo Emiliano Rolón Fernández ya hace aproximadamente un mes y en minoría, dentro de la Comisión de Cuentas y Control, el senador de Cruzada Nacional, José Oviedo, dijo que no se justifica el aumento presupuestario porque la Fiscalía no está funcionando bien. Recién terminó de hablar Lilian Samaniego, ella acompaña el pedido de Emiliano Rolón Fernández, quiere que se cubran algunas cuestiones que hoy no tiene ningún tipo de presupuesto para el funcionamiento regular. Ahora está hablando Celeste Amarilla, que está argumentando también la postura de su sector político. El pedido de deudas, alquileres, etc. En una siguiente sesión, ahí yo voté a favor y estoy a favor de ese aumento. En otra sesión se trató el pedido de aumento para funcionarios y ahí yo no estoy de acuerdo. No sé cómo proceder. Última me abstengo también en el primero. Pero quiero fundamentar por qué me opongo al aumento para funcionarios. Porque la Secretaría de la Función Pública, que en realidad a mí me parece que nunca cumplió su rol, porque hay funcionarios de sobra en un montón de instituciones y en otras faltan. La Secretaría de la Función Pública debería abrir concursos para funcionarios que quieran ir de esta institución a otra. Por ejemplo, abogados. Abogados hay en todo el país en exceso. En exceso. Acá mismo hay abogados que no están cumpliendo funciones. A lo mejor les interesa ir a concursar para la Fiscalía y no otra vez contratar nuevos. La Secretaría de Funcionarios Públicos tendría que tener ya a esta altura un pool de funcionarios excedentes. Acá todos sabemos, más en diputados que en senadores, que hay gente en los pasillos. Entre ellos gente universitaria con título. Hay gente en los freezers, hay gente comisionada que no hace nada en ningún lugar del país y no sabemos ni dónde están. A mí no me parece frescamente seguir contratando funcionarios cuando que ya estamos llegando al 80% de gasto del ingreso público para sueldos. Ahora no sé cómo desdoblar mi voto si ahora se está planteando como uno solo, porque de verdad fue en dos sesiones. Gracias. Si escuchamos a Celeste Amarilla, quien explicó muy bien qué fue lo que ocurrió. Recordarán que en una oportunidad de Emiliano Orlón Fernández llegó hasta la mesa directiva de la Cámara de Senadores para solicitar estos 69 mil millones de guaraníes que tendrían que ver con el funcionamiento operativo regular de la Fiscalía General y sus dependencias. Pero luego volvió a reunirse con los líderes políticos del Senado y ahí se aumentaron unos 15 mil millones de guaraníes que sería para creación de cargos. En este punto Celeste Amarilla no está de acuerdo, pero existe un problema porque el dictamen favorable que fue leído en la sesión habla de los aumentos en estos dos puntos, por lo cual el recurso sería mucho mayor a los 69 mil millones de guaraníes iniciales. Nosotros vamos a seguir escuchando las diferentes propuestas que hacen en torno a la indicación base que dieron desde las comisiones asesoras.